Hola, soy Alberto y la mecánica feliz, y hoy les hablaré del HP o caballo de fuerza o caballaje, de un motor diesel o gasolina, y que también se le conoce como horsepower, en los motores de combustión interna, sean diesel o gasolina, y el caballo de fuerza, es la fuerza y capacidad y potencia, y fuerza, que el motor tiene, para poder mover una determinada carga, o peso, de un transporte o maquina, ya sea ligera o pesada, o de cualquier otro equipo, en donde se encuentre instalado y acoplado el motor, sea de diesel o de gasolina, y el caballaje o caballos de fuerza, que el motor tenga, dependerá también, de su cilindrada o cubicaje, y del tamaño de sus cilindros y pistones, o émbolos, y del número de cilindros y pistones, o émbolos, que el motor tenga, y de la cantidad de combustible, que utilice y queme el motor, y de su relación de compresión, que tenga el motor, y de su alimentación de aire que utilice el motor, ya sea de aspiración natural, o sobrealimentado, o turboalimentado, y el HP o horsepower o caballo de fuerza, o caballaje, es también el equivalente, a 33.000 libras pies por minuto, o, 550 libras pies por segundo, en el sistema inglés, y a 75 kilogramos metro por segundo, en el sistema métrico decimal, y esto es poder levantar 33.000 libras, a un pie de altura, en un minuto, o 75 kilogramos, levantados a un metro de altura, en un segundo, y esta es la definición lo más correcta posible, y medida exacta, que James Watt, dio al caballo de fuerza o de vapor, y a sus máquinas de vapor, que diseño e invento en el siglo XVIII, y que después sería aplicado a los motores, de gasolina y diésel, que después vendrían, con el tiempo más adelante, a revolucionar la mecánica, y la fórmula matemática, para sacar el caballo de fuerza, o HP o horsepower es, revoluciones por torsión del motor, dividido entre, 52, 52, y eso nos dará el caballaje del motor, y esto es todo lo que les he explicado, lo más correcto posible, sobre el caballo de fuerza, o horsepower, o caballaje, de un motor de combustión interna, sea de diésel o de gasolina, o de aspiración natural, o sobrealimentado, y esto es todo en este video, y gracias por su atención, y bye.